Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal El día de hoy les voy a enseñar el paso número 3 que es Cómo trabajar con bases de datos en internet Mucho gente va a decir, bueno, ya sé cómo manejar bases de datos Créanme, el poder manejar bases de datos nos va a abrir la posibilidad, nos va a abrir una puerta Para que sus programas en Python o el lenguaje que ustedes quieran utilizar Se puedan comunicar con otros programas Con otros sistemas o lo más interesante con otros usuarios o dispositivos De hecho, en el canal estamos poniendo un compañero, Lino y yo Poco a poco un proyecto en el cual vamos a interactuar con elementos reales Es decir, él va a estar creando elementos de electrónica reales Ya sea, abrazos robots, cámaras de internet, ventiladores, focos, lo que tú quieras, un robot al final Y yo desde mi lado, yo voy a hacer toda la programación para poder comunicarme con lo que él haga Es decir, vamos a vincular lo que es la programación en la computadora Con casos de electrónica real Yo le llamo que es, estamos pasando la programación al mundo real Entonces, en este video les voy a enseñar todo Desde cómo hacer un web service O una API muy chafa, como quieran llamarle ¿Cómo voy a hacerla con PHP? ¿Por qué a PHP? Me preguntaron, oye, ¿por qué dicen PHP con Django si tu canal es de Python? La razón de hacerlo con PHP es que es mucho más fácil que tú tengas acceso a un servidor que tenga PHP y MySQL A uno que tenga los elementos necesarios para correr un Django Entonces, por temas del deployment ¿Cómo es deployment en español? Bueno, el deployment Deployment, deployment, deployment Deployment Español Despliegue Bueno, cuando tú quieres pasar a producción tus programas Les digo, es mucho más sencillo desarrollarlo en PHP que en Django Si tú tienes algún servidor que ya esté funcionando con Django Bueno, es bastante bueno Pero la mayoría de nosotros, por lo general, siempre tenemos acceso a un servidor que esté en la nube O que esté en internet Que únicamente maneja PHP En este caso el que yo utilizo se llama Godary No es de los mejores, tampoco es de los más baratos Pero he trabajado con ellos durante ya 11 años Y tiene cPanel Yo tengo una versión con ellos que es un hosting con Linux Deluxe que se llama Y tiene el cPanel Entonces con el cPanel yo puedo meterle ahí programas pequeños de Python Puedo meter lo que es cualquier tipo de PHP Y también tengo MySQL Entonces Si no tiene ninguno, lo recomiendo este Pero bueno Hace lo mismo que todos los demás Entonces voy a decir cuáles que yo tengo Este, bueno Deluxe que vean son El primer año les va a costar 100 pesos al mes Que son menos de 5 dólares al mes Y a partir del doceavo mes 150 Pero también están los más bajos Que empiezan desde 1.50 y tantos de dólar Entonces lo interesante es que les va a permitir tener Bases de datos que vamos a manejar Una base de datos Y 10 bases de datos Y yo tengo 25 bases de datos para jugar con ello Entonces bueno Este, no, no me pagan nada por anunciarlo Simplemente les comento la herramienta que yo utilizo Como te digo Si tú tienes una Esa es excelente O es perfectamente buena Siempre y cuando te dejen manejar lo que es PHP De hecho si quieren les enseño aquí lo que hace Lo que me interesa Lo que deberían buscar por lo menos En un hosting que quieran contratar Es que tenga cPanel Que sea de Linux por supuesto Y que tenga PHP Y vean este ya tiene también para Python No me deja correr aplicaciones De Django Porque parece ir a un nivel más arriba Que son servidores virtuales Creo que son compartidos Pero bueno Aquí no puedo correr yo mis Django Entonces es un poco deprimente Pero sirve muy bien para lo que es PHP Ah y también el MySQL Entonces Quitando Yomla Esas son las tres herramientas necesarias para correrlo De hecho al final de este video Vas a ver como consumir este recurso Que vamos a ver en la clase Así que aunque tú no tengas un servidor en este momento Vas a poder consumir el web service Que vamos a crear en esta clase Entonces Haciendo el resumen de lo que vamos a ver Vas a aprender a cómo crear un web service con PHP Cómo montarlo en internet Cómo consumirlo desde Python Y cómo empezar a hacer cosas interesantes Ahora sí ya con Python Y bueno Todo esto vamos a hacer uso de una base de datos Que también está en internet En el servidor de Godary Y con eso empezamos ¿Qué lag de introducción? Cinco minutos Ok Ya hice este video antes De hecho Estoy empezando a ver cómo se funciona esto de YouTube Que por fin me deja poner las etiquetas Creo que debe estar por acá arriba a la derecha Creo que se van a etiquetas Antes no me dejaba Porque necesitaba tener mil suscriptores Pero gracias a ustedes Ya tengo mil suscriptores Entonces ya puedo poner etiquetas Ahora la meta que me están poniendo Es que tengo que tener cuatro mil horas de reproducción Para poderles poner al final Unas ventanillas Para ir a Video anterior y video siguiente Pero bueno Eso va a ser más adelante Entonces Aquí arriba ya va a estar El link a un video El cual ya hice En donde explico a detalle Cómo se hace el web service En PHP Aquí voy a ir un poco más rápido Porque aquí el objetivo Es enseñarles Bueno Dar una visión general De por qué tienen que usarlo Por qué es importante hacerlo Y cómo les va a salir Para su portafolio Acuérdense El objetivo de esta sección de videos Es que ustedes tengan su portafolio ¿Por qué? ¿Por qué queremos tener un portafolio? Porque queremos que nos contraten En empresas muy buenas Nos queremos ir a trabajar A Silicon Valley A Australia Japón Alemania El país que tú quieras Mucha gente dice Oye ¿Por qué no te gusta México? Bueno Porque pagan muy poco O es muy poca la gente Que está ganando muy bien en México Y hasta donde me han platicado En toda mi cara Tiene la realidad Entonces Si no estamos partiendo el lomo A aprender algo complicado Que es la programación Creo que vale la pena Tener un buen portafolio Y tirarle a países Donde paguen mejor Lo que no sabemos hacer Ok Dicho esto Ahora si ya empecemos Perdón por la introducción tan larga Pero Me emociona hablar de introducciones a veces Ok Entonces el primero que tenemos que hacer Es abrir nuestro Visual Studio Pero no Estamos en una cosa Antes Te digo Ahorita voy a ver un poco más rápido Si no tienes idea lo que estoy haciendo Acá arriba De este lado Está un botoncito En el cual te puede llevar Directamente A que veas paso a paso Cómo se crea Este Web service Es un video completo Es casi una hora De cómo se crea un web service Con PHP Ok Entonces yo doy por hecho Que tienes el XAMP Instalado Ya lo tienes configurado Ya sabes cómo iniciarlo Ya sabes que Tenemos que meter todos nuestros datos En HTDocs Aquí va a estar Y aquí vamos a crear Nuestro nuevo Carpeta Para hacer nuestro web service Entonces Vamos a poner Vamos a poner Web service Con Python Python Ok Así abro mi Visual Studio Y arrastro esto Acá Listo Como siempre Vamos a necesitar Nuestro archivo De configuración Que se llama Config .php Aquí es donde vamos a crear La conexión A nuestra base de datos Esto para dar un poco Más de seguridad En internet Vamos a tener que crear Nuestro web service Como tal Vamos a llamarle Web service Python .php Bueno Esos son los dos archivos Que vamos a subir A nuestro servidor de internet Son los que les digo Que yo les voy a dejar Listos en la página Para que ustedes puedan utilizar Cuando ustedes quieran Úsenlos con responsabilidad Yo sé que Va a haber alguien Con alguna mente Un poco cochambrosa O No cochambrosa Esa es otra cosa Una mente un poco Más curiosa Y tal Trate de sacar los datos Que Espero que no saquen Que son los de Mis usuarios Y mis contraseñas Que entonces Lo crees específicamente Para esta base de datos Que vamos a usar Y tiene pocas Opciones habilitadas Pero bueno Espero que nadie lo saque Y si alguien lo saca Me avisa como Porque Igual puedo hacer un video De como saca Este tipo de datos De internet O por lo menos Yo saber como Protegerlos un poco más Vale Entonces Aquí en configuración Déjenme copiar Lo que necesitamos Les digo Ya hice un video de esto Puedes copiarlo De acá arriba Aquí está ya Como se hace Paso a paso Aquí tenemos La configuración De hecho Tengo dos videos Uno que te explico Cómo configurarte Con MySQL Y uno que te explico Cómo configurarlo Con Postgres Mientras Déjenme copiarlo Yo sé que Ahorita voy a hablar Más de Python Entonces por eso Que no me quiero meter A detalles de PHP Ahora les explico Qué es lo que hace esto Cuando ustedes lo vean Porque también Estos archivos Van a estar en la descripción Del video Para que los bajen Y los puedan utilizar Es la etiqueta De crear nuestro PHP Estamos creando Una clase Connect Que extingue al driver De conectarnos A base de datos Creamos una función Bueno de hecho La mandamos llamar Que es la de constructor Y le vamos a decir Que queremos conectarnos Ahorita voy a crear Algo nuevo Que es el host Y voy a necesitar En Nueva la base de datos Base de datos Voy a necesitar El usuario Y voy a necesitar La contraseña Password Ahorita voy a correr Todo de manera local Entonces voy a poner La configuración local Y más adelante Lo que tengo que hacer Nada más es Poner la configuración De mi GoDaddy Que obviamente No se las puedo dar Porque ahí tengo Clientes Y tengo muchas cosas Que si alguien entrar ahí Tienen un gravísimo problema Pero Créame Es exactamente lo mismo Nada tienes que poner Aquí la dirección De hecho cuando tú Quieres montar en tu servidor Aquí tendrás que poner La dirección De tu servidor Aquí tendrás que poner El nombre de tu base de datos Tu usuario Y tu contraseña Que son las que sacas tú De tu servidor De tu servicio de hosteo En internet Aquí en este caso Voy a utilizar Las básicas Que es En mi máquina Puedo poner esta O poner localhost Es lo mismo Localhost Después la base de datos Que vamos a crear Vamos a crear Una base de datos Dejen poner el mismo nombre Que tiene Base de datos En internet No creo que es inteligente Poner esos datos aquí Bueno De hecho no importa Porque no los van a ver ustedes Pero Dejen crear una base de datos Les digo Si voy muy rápido Te recomiendo que vayas a ver El video que está acá arriba En la etiqueta En el cual te explico Paso a paso Que es lo que estoy haciendo Voy a crear una base de datos Rápido La base de datos Se va a llamar ¿Cómo la llamamos? Vamos a llamarle Webservice Webservice Con Python Ok Yo tengo la de Webservice Con Python ¿Qué fue lo que creí? Oh, me hacía algo raro Creo que no quería hacer esto Creo que creo una base de datos Bueno, vamos a ver si funciona aquí De base de datos Vamos a crear una tabla Va a tener por supuesto Cuatro columnas Ah, ya sé que lo estoy haciendo Creo que una base de datos Bueno, sale Ok Nuestra tabla se va a llamar ¿Cómo la llamamos a nuestra base de datos? La podemos llamar Vamos a llamarle Datos Webservice Ok, vamos a crear esto Datos Webservice Y va a tener cuatro campos ¿Por qué no? Yo voy a crearle cinco Ok Ok, luego va a ser nuestro Famosísimo ID Es de tipo entero Y le voy a decir que sea Autoincrementable Y es por supuesto Nuestra llave Primaria Después una que se va a llamar Nombre Y aquí va a ser un bar char Va a ser de máximo 100 También no se pongan a Inyectar SQL en esto Inyectar datos Porque La van a bloquear Y van a dejar que los demás Tengan práctica Nombre Le podemos dar Lo que se llame Valor Este que sea de tipo entero Y listo Vamos a crear otra Campos Llamar a otra Llamamos de estado Y otra que se llame Tiempo Solo para que sepa Cuando está creando Entonces vamos a decir Que sea Timestamp Esto nos sirve para Cada que ustedes La creen O lo hagan Un update O la actualicen La base de datos Nos va a dar Bueno le va a poner Una estampa Le va a dar El tiempo En el cual está Haciendo esa operación Ok Todo esto Puede quedarse Como nulo No nos importa mucho Solo de ejemplo Y listo Entonces aprendas esto Esto nos va a poner Un poco más adelante Son los datos Con los cuales Ustedes van a poder Interactuar Ya que se ha montado Esto en mi servidor Es un ID De tipo entero Un varchar Que es de nombre Un valor Un estado Y tiempo Ok Todo lo que tenemos Se ven bien Y le decimos salvar Listo Ya tengo mi Base de datos Creada Con mi tabla Datos del web service Ya está todo instalado Listo Ok Así que vamos todo bien Entonces Base de datos Decadamos que se llama La base de datos Se llama ¿Cómo caso se llama? ¿Cómo sirve? Es datos WS Datos WS Déjame notar aquí Que luego se me olvida Como se dan Mis ¿No es cierto? La tabla Se llama W Ahí El usuario Como es el default Se llama Root Y la contraseña Queda en blanco Entonces hay que pasar Estas variables Y le estamos pasando La variable host Estaba aquí Estaba acá Y el usuario Y el password De hecho esto es Yo no hago Entre comillas Además no se preocupen Así es como se construye Bueno así es como se agrega esto Para Agrega Para conectar Nuevas datos Cerramos esto Cerramos esto Y así nos vamos a La construcción De nuestro Web service No sé si nada Es copiarlo O Crearlo todo Sé que no van a Darle click Acá arriba Pero No quiero hacer Un video tan largo Bueno Lo voy a volver A crear Para que vean Que soy buena onda No Es para que ustedes vean Lo fácil que es hacer Este tipo de Web services Créanme Cuando yo vi Lo fácil que era Dije Desperdicie Muchos años De mi vida Realmente Realmente Solo me da un poco de cosas Hacerlo con PHP Y hacer este tipo de conexiones Probar lo fácil que es Entonces lo primero que tenemos que hacer Es mandar llamar A nuestro archivo config Les digo Esto no es Python Pero Créanme Cuando ustedes estén programando Trabajan por una empresa No nos van a decir Oye Esto lo sé Python Y decir Ah pues que bueno Pero necesitamos hacerlo también en PHP O con Java O con C Entonces Tienen que entender Que van a tener que aprender Varios lenguajes Entonces yo aprendí este lenguaje Bueno Por lo menos esta parte de PHP En dos días Entonces Bueno Lo aprendí en lo que necesito ahorita Créanme Ustedes ya lo pueden aprender bastante rápido Entonces Lo que tengo que hacer es Require Once Si no quieres ver Cómo es Cómo se hace Esta configuración Te puedes saltar Unos Cinco minutos En el futuro Y puedes ver ya directamente Lo que nos vamos A Python Aunque te recomiendo Que realmente Veas Cómo funciona esto Con esto Mando a llamar A mi archivo de configuración Les digo Aquí es donde está la Conexión a la base de datos Como tal Esto lo hago para no dejarlo En el mismo archivo Dar un poquito más de seguridad Y como les digo Cuando lo sube a internet Estos datos van a cambiar Cuando ustedes lo suban a internet Estos datos deberían cambiar Porque tienen que hacer referencia A su base de datos Bueno A su base de datos A su usuario Y a su contraseña Ok Entonces vamos a crear Una nueva clase Y a esta clase Le vamos a llamar WebService Esta es una nueva clase Y vamos a necesitar Algunas funciones Vamos a poner las funciones básicas Las funciones básicas Que necesita tener Un WebService Que interactúe con base de datos Es Editar Y vamos a requerir La función Función Aquí editar ¿Qué vamos a editar? Vamos a editar los datos Que contiene una base de datos Vamos a darle Post Que es para agregar Datos Y necesitamos la función Función ¿Qué padre es palabra en inglés? Function Select Ups Ups Select Select Ok Listo Ahí está creada Nuestra base Para tener Estos datos Y vamos a hacerte Una función de prueba Para que todo esté bien Función Vamos a llamarle Test Y listo Ok Esto va a ser Nuestra clase Nuestra clase Es Bueno Está llamada Es llamada WS De Web Service Ok Ahora lo que tenemos que hacer Es crear un nuevo objeto De nuestra clase ¿Cómo se crea un objeto En PHP? Es muy sencillo Simplemente Le tengo que decir Nombre de la variable En este caso puedo hacer Zoom Web Bueno WS Nada más Web Service Es igual a W Bueno A new Web Service Listo Con esto ya creamos Nuestro nuevo Perdón Aquí estaba Así Ok Con esto ya creé Un nuevo objeto Que se llama Web Service No estoy aquí Puedo poner un nombre Chilo Cambio el nombre Para que me encanta Es igual Cama Web Service Solo para que vean Que Le pongo el nombre Que ustedes quieran Y vamos a mandar Llamar Nuestra función De Test ¿Cómo se hace esto? Con El objeto WS Y Vamos a decir Que Test Ok Así de sencillo Es como podemos mandar Llamar La función del objeto El objeto WS En su función Test Entonces vamos a decir Nada más Echo Es como nuestro Print en Python Todo está Bien Listo Si es sencillo Ok Esto se ve bien Dejemos salvar todo Y vamos a hacer Nuestra prueba ¿Cómo andamos a ejecutar esto? Es muy sencillo Le decimos Localhost WS Nada más que Aquí estoy trabajando En WS Y en Bajo Pi Y nuestro archivo Se llama WS Pi Punto PHP Listo Todo está bien La cosa que les pudo haber fallado aquí Es que no hayan metido En la carpeta de HTDocs Acuérdense PHP Es un programa Es un lenguaje de programación Que corre en el servidor Entonces necesitas tener un servidor Y el servidor Tiene que estar corriendo Y los archivos Tienen que estar en la carpeta Del servidor Para poder Para poder ser ejecutados Entonces Eso Está configurado aquí Está corriendo todo Que te digo Si no sabes lo que estoy haciendo Con PHP Te recuerdo que te vayas Acá arriba En la pestaña Estoy emocionado Porque las puedo poner Y le des click En el video Que dice PHP En video 2 De hecho te puedo enseñar Cómo buscarlo desde mi canal Porque muchas veces Recomiendo mis videos Pero no se me olvide Ponerlos en El link Y Nos vamos aquí A ¿Cómo parezco yo? Miguel Zamora Miguel Zamora Python ¿No? ¿No? Ah Aquí estoy Miguel Zamora Python Ok Playlist Y Todo eso Tengo una carpeta Dedicada A lo que es PHP ¿Qué está PHP? PHP Y aquí tengo Este Es PHP 2 Que es Cómo crear Un web service Un seguro API Como ustedes quieran llamarle Para interactuar Con MySQL Aquí vean Es 1 hora y 20 De paso a paso De todo lo que estoy haciendo Y un poquito más rápido Entonces créanme Que si no estoy entendiendo Algo de lo que estoy haciendo Te marcan un error Te recomiendo que vayas a ver Ese video Que también está aquí arriba En una etiqueta más bonita Pero bueno Ok Ya tenemos esto creado Y ya vemos que todo Funciona bien Perfecto Dejame comentar este Porque no lo estamos mencionando Ok ¿Cómo nos conectamos ahora sí A nuestra base De datos? Lo primero que tenemos que hacer Es Obviamente El select Bueno de hecho Sería el post Y con el post Vamos a crear una base de datos Este es Es igual a new connect El new connect Viene de este archivo Que es esta clase Data Es igual a La conexión de la base de datos Que acabamos de crear Y digamos Función de prepare Prepare Ok Y le vamos a mandar Ahora sí El Query O el SQL Vamos a decir que Insert Insert Into También No se preocupen ustedes Por esta parte Esta parte la estoy haciendo yo Y es lo que yo voy a montar En mi servidor De Godary Ustedes no van a tener que hacer esto Lo van a tener que hacer ustedes Cuando quieran montarlo En su propio servidor de PHP O cuando quieran montarlo En su computadora Para hacer pruebas Pero Para hacer el ejercicio Al final de la clase En la cual vamos a Hacer únicamente con Python No tienen que hacerlo Entonces les digo que O se pueden saltar el video O lo pueden ver Como el que está acá arriba A la derecha O si ya están aquí Pues pueden verlo Y seguirlo también Como ustedes quieran Entonces sería Insert Into Nuestra base de datos Se llama Nuestra base de datos Pero no nuestra base de datos Nuestra Nuestra tabla Se llama DatosWS Entonces es Insert Into Base de datos Ah Aquí no le gustó esto Connect Ah claro Esto es un nuevo Estoy creando un nuevo objeto Que viene de la clase De connect Ok Insertar En nuestra tabla DatosWS Tienen que aprenderse Tenemos ID Nos tienes que tocar Porque es de manera automática Tenemos nombre Valor y estado Y tiempo También no lo toques Porque se hace de manera automática Entonces nombre Valor y estado Entonces vamos a insertar Nombre Valor Y estado Y los valores de esto Valios Van a estar dados por Tres variables Esas tres variables Se van a llamar Nombre No sé si ya lo dije antes Pero si no sabes lo que estoy haciendo Es porque no has visto el video Que te recomiendo Que salga ahí arriba Valor Y el último es Estado Estado Ok Valores Estado Y cerramos comillas Y cerramos paréntesis Y cerramos esto Listo Ok les marca un error Porque no lo estamos creando Entonces tenemos que mandarlas Llamar de algún lado O en hecho Tenemos que pasarlas Con un parámetro Y igual que un parámetro Los mandamos desde aquí Entonces estamos mandando La variable nombre La variable valor Y la variable estado Ok Y aquí tenemos esto Un data Que ejecute Que ejecute El SQL que creamos Arriba Execute Ok Y que nos dé un return Return Y vamos a decir Que el return Nos diga Agregado Con Exit Listo Ok Esto es necesario Para poder meter datos A nuestra base De datos De hecho Vamos a probarlo Y vamos a decir Que Nuestro objeto WS Queremos que Haga un post Y le vamos a mandar Los tres valores El nombre Vamos a llamar Miguel Después vamos a ponerle Un valor Y un estado Que le ponemos de valor El valor Vamos a darle Un 100 Y el estado Le podemos decir Uno Como ustedes quieran poner Ok Se ve bien Lo salvo Lo refresco Y no hizo nada ¿Qué estamos haciendo? Está conectando Está ejecutando Ah claro Es que le estoy dando Un return Para hacer el return Debió haberlo puesto Echo Porque está regresando Un texto Voy a poner otro más Para no confundir Vamos a ponerle Lleva Vamos a decirle 100 Y el estado Va a ser 0 Ok Guardo Lo refresco Y así agregado Con éxito También tenemos La función Para poderlo ver Pero si nos vamos A nuestra base de datos Vean Ya tenemos Los tres datos O los dos datos Que es Miguel Con su valor 100 El estado 1 Lleva con su valor 100 El estado 1 Entonces Esto ya está funcionando De manera correcta De manera correcta Dejeme comentar este Para no estar haciendo Una y otra vez Ahora si ya pudimos Agregar datos Ahora si los podemos Bueno Por lo menos Los vamos a querer ver Esto es exactamente Lo mismo Copiamos nuestra base De datos Vamos a conectar Y le vamos a decir Esto mismo Ok Con esto vamos a crear Lo mismo Nada más que ahora En lugar de hacer Un Un Insert Algo que queremos hacer Es un Select Que seleccione todo Desde nuestra tabla Que se llama Datos WS Y que lo ordene Order By ID Ok Esto va a guardar Todo Lo voy a ejecutar Está guardado En Data Y ahora necesitamos Correr Bueno Necesitamos Recorrer Cada uno de estos Datos guardados Vamos a decir While Y vamos a crear Una nueva variable Vamos a llamarle Datos Salida Ok Aquí es donde Vamos a guardar Todo Vamos a decir Datos de salida Es igual a Data O sea los datos Que sacamos arriba Con su función De Fetch Parecido Como lo hacemos En Python Directamente Aquí vamos a utilizar Nuestro PDO Y decimos Que es Fetch Asociados Creo que es Asociados Y hacemos Nuestro while Y vamos a decir Que Vamos a decir Vamos a crear Un nuevo valor Vamos a decirle Valores De la base De datos Y lo que vamos a hacer Es que vamos a crear Un JSON Entonces voy a decirle Que Todo lo que sacamos De datos de salida Tenemos Tres elementos El primero Va a ser El ID Les digo Voy un poco más rápido Tiene que ir a ver El video Que está acá arriba A la derecha Para ver exactamente Qué es lo que estoy haciendo Entonces nada más Quiero que vean Cómo se hace Para que vean Que no tiene nada Del otro mundo Hacemos un nuevo arreglo Y este arreglo Va a tener Los valores Que es ID Nombre De nombre Le vamos a dar Lo que es Valor Y ¿Cuánto tenemos? Tenemos La planta Este va con Es un texto Porque va a ser Un JSON De valor Tenemos estado Y tenemos Otra que se llama Time Que vamos a poner Tiempo Para que no Tiene que llamarse Exactamente Igual que Como se llama La base De datos Entonces De ID Lo vamos a guardar Lo que nos saca El datos De salida Y Este viene La columna Llamada ID Este viene Datos de salida Y viene De uno que se llama Igual que él Que es Nombre Y tenemos Datos de salida Y este también Se llama Valor Y Tenemos Datos de salida Y Este se llama Igual Se llama Estado Pero bien Aquí lo interesante Con el último Este igual Viene De datos De salida Pero este No se llama Tiempo Este se llamaba ¿Cómo le llamamos? Ah Se le llamamos Tiempo No me voy a poner Fecha O Time ¿Cree que vieran Que no tiene que llamarse Igual? Vamos a ver Así Pero si esto es Solo porque ustedes Vean que no se tiene que llamar Exactamente igual Se llama De time ¿Por qué? Para que ustedes vean Que no es lo mismo Ok Ya tengo todo esto Me marca un error aquí Ah claro Porque aquí estoy cerrando este Cerramos este Listo Y esto lo que va a hacer Es que nos va a regresar Un json Es decir Nos va a pintar en la pantalla Un json Entonces Hacemos return Y para convertir Todo esto que hicimos En un json Es json Y un bajo En code Y le mandamos Todo lo que creamos Que es Valores de Y ahora vamos a decir Que lo imprima Esto sería Econ Nuestro objeto WS Le mando a llamar A su función ¿Cómo se llama la función? Select Select Y listo Ok Vamos a probarlo Corremos este Y nos marca un error La línea 28 Línea 28 Ah Punto 5 más Punto 5 más Punto 5 más Es lo que llamamos de Python No hay punto 5 más En ningún lado Listo Ustedes No lo van a ver así Porque Bueno De hecho no lo van a ver así Porque no han visto el video Que estoy diciendo Acá arriba a la derecha O si estás viendo aquí Paso a paso Te falta una Extensión de Chrome Que se llama JSON Viewer Viewer Oh Esta es de Chrome Esta Yo la tengo instalada Yo la tengo instalada Porque la instalé con el otro video Si tú la instalas Lo vas a ver así Si no lo quieres ver así Le das clic aquí Y le dices Ah no sé No sé cómo se instalada JSON Remove from Chrome Options Ah acá En RAW Entonces Si no te has instalado Esta extensión Lo vas a ver así Pero bueno Si no se puede leer Esto es lo que es Lenguaje de máquina Yo quiero ver Algo más para humanos Le doy clic aquí Y ya me lo muestra Como ahora si lo quiero ver Si ven Esto fue lo que creamos Con toda esta sentencia Que simplemente Creamos en un arreglo Todos los valores Que va a incluir Nuestro JSON ¿Por qué JSON? Porque JSON Para mí es el lenguaje Bueno No es Bueno si es un lenguaje Es un lenguaje de mercado Es como HTML Si es un lenguaje No es un lenguaje de programación Pero si es un lenguaje de mercado Es la manera más sencilla En la cual podemos Mandar datos De un lugar a otro Si ven lo que hacen Es únicamente le ponen La etiqueta de afuera O etiqueta padre Como la quieran llamar El ID Y adentro ya viene el ID El nombre El valor Estado Y el tiempo En el cual lo hemos creado Y así para todos los demás Si nosotros creamos otro Bueno ahorita me voy a crear Porque voy a hacer Un desbrajo usted Pero ahorita me voy a ver Ok Y ya tenemos Para agregar Ya tenemos para buscar O mostrarlo todo Nos falta la parte de editar Editar esto Y lo vamos a decir Bueno Vamos a hacerlo Más bien Se hace Este exactamente Igual que este Y le decimos Que es new connect Es lo que va a ser diferente Y en lugar de tener Un insert Vamos a tener Lo que es un update Update En nuestra tabla Date Esto Y le vamos a mandar Set Nombre Es igual a Nombre Le pongo Le pongo una vez Los mismos valores Para tener concordación Pero tú le pones Aquí el nombre Que tú quieras Es una variable Al final de cuentas Nombre Valor Que va a ser igual Muy chulo Voy a cambiar los nombres Para que más No tenga que llamar Es igual Valor Y estado Es igual a Estado Ok Acuérdense Jamás olviden El where Porque no nos va a actualizar Todas Su base de datos Y nos vamos a pasar Eso Vamos a decir Where Id Es igual a Id Entonces Ahora sí Temos que pasarle Todos estos datos A la Función Entonces Tenemos que crear Nombre Val Edom Y por supuesto El Id Ok Y aquí vamos a poner C Con El Valor Con Éxito Puedes ponerle más cosas Puedes mencionar Cual fue el valor Que cambió Cual tenía Cual tenía después Ahorita Modo de ejemplo Lo voy a dejar así Ok Ahora tenemos que pasarle Todos estos datos En este mismo orden Yo voy a poner el id Primero Ok Y vamos a crear Bueno vamos a mandar Llamar a esta función Y también regresa Un Algo Antes de decirle Que es un echo Nuestro objeto Se llama ws Mandamos llamar Su función Que se llama Cosa Su función Edit Edit Y le vamos a pasar Lo que es el id En este caso El id Va a ser El id 1 El nombre Vamos a decirle Que el nombre Se llame ahora Que les gusta Daniel Y el valor Se va a hacer ahora 50 Y su estado Va a ser 0 Listo Con esto Con esto tenemos Suficiente Para hacer la prueba Guardamos Déjame copiar Este Para que vean Que pasa Si ven Si ven Ahora tengo El id 2 Tiene estos datos En el momento Que yo corro esto Ups Marca un error Y me dice Daniel Fill the list Que me lo está gustando A ver Vamos quizá mal Acá Es un string Aunque si Es un string Esto Listo Se me fijó El valor Con éxito Realmente Tengo que Comentar esta Y descomentar La de select Para que podamos Ver algo Y no hizo nada ¿Qué fue lo que hice? ¿Es algo bueno? Ah De hecho Le di el valor El id 1 Ok Eso fue lo que Hizo mal Ok Entonces Ese era el error Este No fue un error Sino que le di el id 1 Y quería dar el id 2 Pero bueno No importa Ok Después de todo esto Ya nos falta una opción Que es en la cual Tenemos que decirle A nuestro web service Cual va a correr Es decir No podemos estar comentando Es comentando cada vez Entonces por eso Utilizamos la función de switch Esta es realmente Muy sencilla Y le vamos a decir que Hago un switch Y este switch Vamos a pasar La variable Que se va a llamar Opción No he llegado Todavía con ustedes Pero ahorita les voy a explicar Eso Entonces aquí está el switch Y vamos a tener Un case ¿Cómo llamamos? Leer Break No estamos No estamos Ah Claro Ahí está Ok Tenemos después El case Leer Entonces tenemos El case No estamos Como suena en español No vamos a decir que Post Break Y vamos a tener el case Le decimos break Ok Aquí viene también lo interesante De esto ¿Cómo podemos hacer que La página O nuestro Web service Sepa cuál Vamos a hacer Entonces que mandar el valor De la opción ¿Cómo hacemos eso? Creamos esto Y le decimos Que va a ser La palabra llamada Opción Es lo interesante Para nosotros Poder utilizar esto Directamente desde la URL Que no se preocupen Les voy a enseñar Cómo hacerlo desde Python Ustedes tienen que Aquí Mandar ese valor ¿Cómo se llama ese valor? Es Signo de interrogación Opción Es igual a Y así le podemos decir Que queramos Por ejemplo Get Ahorita más o nada Todavía porque no tengo La función ahí Pero si yo la agrego aquí Y ¿Dónde está el get? Select Yo lo voy a marcar Get Cambio aquí Y Cambio acá Get Entonces vean La función get Bueno Cuando En la opción Le dé el get Va a ser Esta función Que es el que nos muestra Todos los datos Entonces aquí le doy Opciones Igual a get Hace exactamente Lo mismo De hecho Ustedes pueden ver esto En casi todas las páginas Y entonces a YouTube Hace exactamente lo mismo Cuando tú ves un video En YouTube No importa lo que quieras ver Ah este es mi video Vean Es Signo de interrogación Después El nombre de la variable Y el valor de la variable Es lo que significan Estas letras en la URL Lo mismo que estamos haciendo aquí Les digo No se preocupen Porque en Python No tenemos que hacerlo así Lo pueden hacer así Si quieren ustedes Pero con Python Se hace todo esto Desde el programa Ya lo estoy haciendo Para que sepan Que se puede hacer así Pero Les digo en Python Se hace desde el programa Ok Entonces tenemos este Tenemos El de Get Ahí estamos aquí Después tenemos el de Post .com Y al final El de Editar Aquí tenemos que mandar Los valores Aquí usa la misma lógica Que utilizamos aquí Para la opción Entonces aquí le vamos a mandar Primero le mandamos El nombre Después le mandamos Lo que era El valor Y al final Le mandamos El estado Estado Ok Aquí le faltó Listo Acá es exactamente Lo mismo Pero nos falta Uno antes Que es el ID Este se va a llamar ID Y los demás Acá es exactamente Lo mismo Es la manera Con la cual Le vamos a mandar Datos Le vamos a pasar Datos A nuestro Web Service Como les digo Ahorita es Desde la misma Página Que será aquí arriba En el URL Pero les voy a enseñar En unos minutos Cómo hacerlo Desde Python Vamos a probar Que todo esté bien Vamos a agregar Uno nuevo Entonces Es opción ¿Qué opción queremos? La opción Es la de Post Entonces le decimos Post Y tenemos que mandar Los variables Para mandar más variables Es con ampersand Vamos a decirle Nombre Vamos a decir Nombre es Miguel Más datos El otro dato Era Valor y estado Valor Vamos a darle Que es 500 Y otro En porción Estado Es igual A 1 Entonces vean Yo le doy aquí Enter Agregado con éxito Y desde acá nada Les digo Que es la opción Get Y bueno Ya está agregado Parecerá sencillo Lo que estamos haciendo Parecerá que no tiene Ningún significado Pero lo que estamos haciendo Ya estamos agarrando Valores Desde una URL Los estamos metiendo A través de un PHP A un web service Y los estamos agregando A una base de datos Si yo sé que no suena Muy interesante Porque dices Bueno Es tu propia computadora De manera más sencilla Pero en unos momentos Los voy a poner esto En Goddard Y van a ver Cómo empieza a tener sentido De hecho En el momento Que veas este video Vas a poder empezar A poner Este Datos De hecho Sería interesante Que cuando lo veas Nos pusieras De donde eres Le voy a agregar otra variable Que va a ser Nombre Le voy a poner también País Bueno De hecho En el mismo nombre Le puedes decir Por ejemplo Tú le pones Miguel Y le puedes dar Un espacio Voy a ponerle ahora Que les gusta Carla Aquí le puedes dar espacio El Google Chrome Te lo va a cambiar A porcentaje 20 Y le puedes decir Que tú eres de Colombia Tú le das enter Lo cambio por el Porcentaje 20 Que es el espacio Y de aquí lo refrescas Entonces es interesante Cuando ustedes Empiecen a configurar Esto A jugar con este Webservice Que van a tener en internet Nos pongas Tu nombre Y de donde Nos estás viendo Este video Nada más para tener Un poco de referencia Saber con quien estoy hablando Ok Entonces Tenemos esto listo Voy a quitar esto Ok Todo esto ya está bien Ya tenemos todo Ya podemos agregar Modificar Y quitar No les pongo el delete Porque no quiero que borren Lo que otros hicieron Entonces en este momento Que se sature la base de datos O que algo se traba No se preocupen Yo voy a meter la base de datos Y la vacío por completo Y ya pueden seguir jugando con ello Sí porque no sé cuánta gente Lo va a interactuar Entonces sabes cuando Tú lo ejecutes Tal vez ya vayas En el registro Cien mil No porque hay mucha gente Pero me imagino Que alguien va a hacer Un forum while Lo va a llenar Pero bueno No importa Es para aprender Esto se ve bien Y listo Ok Ahora voy a subir Esto A mi servidor No mentira No mentira Falta 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 Por lo que están aquí Ustedes Que es Cómo hacer esto Desde Python Porque oye No creo que ustedes Quieren estar configurando Esto cada vez Porque esto no es de una manera Automatizada Nosotros queremos Utilizar esto Desde Python Entonces antes de meterlo Al servidor de internet Vamos a crear aquí mismo Un programa Vamos a llamarle Foco .py ¿Qué va a hacer este programa Foco? Es muy sencillo Lo que va a hacer Únicamente Va a agarrar Lo que es Lo que va a hacer Es que va a agarrar Los parámetros Y les vamos a pasar Una base de datos De manera más sencilla Es decir En lugar de que tú Tengas que poner El Signo de interrogación Nombre de la variable Es igual a Blablabla Vamos a hacer desde Python ¿Cómo hacemos esto? Déjalo un poco más grande Vas a necesitar Una librería La librería Es muy sencilla No estoy pensando Qué hacer aquí Y lo primero que tengo que importar Es Import Request Request Si no tienes instalado Ya sabes que tienes que irte A Bueno A Common.com Y ponerle Pipe install Request Vamos a crear nuestra url En este caso En mi computador La url es Voy a copiarla nada más Sería hasta aquí Obviamente cuando yo ponga eso en internet Tengo que cambiar esta url Y le tengo que dar el nombre de mi página Entonces va a hacer url Y le vamos a poner Yo lo conozco como payload Es como la carga Lo que queremos Este mandarle Payload Pero vaya Es una variable Que le puedes poner como tú quieras Yo le puedo ponerle datos Ups Vamos a ponerle Ok Si los datos A mandar Aquí esos datos Tenemos que mandarle Vamos a mandarle lo que es Un ¿Cuál va a ser primero? Vamos a hacer primero la opción Esto si ves es un simple diccionario Y en la opción Le vamos a decir El ¿Cómo se llama la opción? La opción Es la de Get Ok Opción Get Y le vamos a decir Que Respuesta Es igual a Request Punto Get Y le decimos la dirección La dirección es La que definimos aquí arriba Entonces estamos pasando esta variable Y le vamos a pasar Los parámetros Que se pone Params Es igual a Datos Y Queremos imprimir la respuesta Print Respuesta Así de sencillo es como vamos a invocar A este web service En su opción De Get Déjense un poco más pequeño Vamos a salvar todo Y Lo ejecutamos Es la mejor respuesta que pueden obtener La respuesta 200 La cual significa que todo está bien De hecho si no tienen Si tienen la opción que no es la 200 Quiere decir que algo Ha salido Mal Y aquí la ventaja que Lo que hicimos fue que Como creamos un json Es decir Cuando tú mandas a llamar esto Esto es un json Lo que te regresa a la página Nosotros podemos trabajar con él Como trabajamos con él Es muy sencillo Vamos a decir Print Vamos a decir Que La respuesta Punto ¿Cómo se hace la respuesta Para pasarla json? No Puedo Json Ya Json Pues así es como se hace Y yo me tengo que decirle Que Impuso Y vean Nos está trayendo El json Como tal ¿Por qué? Porque la página regresa Un json Entonces Con estas Uno Dos Tres Cuatro Normalmente es mucho más largo Podría hacerlo con Una Dos Tres Meterte esto aquí Cuatro Ya tienes un json Que viene desde internet Si yo sé que ahorita Si viene desde mi máquina Pero en breve Les voy a enseñar Cómo se ve exactamente igual Cuando esté en internet Ok Entonces Tenemos esto Vamos a pasar los otros datos Bueno aquí obviamente ustedes tienen que jugar con esto Porque cada uno es diferente Pero ya tienen la base Un poco más pequeñitos Espero que vean bien Esto no los requiere ahorita Y en cambio vamos a usar los datos La opción ahora ya no es get Ahora es post Y lo que vamos a necesitar Es Opción Le mandamos En post Le mandamos nombre Valor Y estado Ok Nombre Valor Y Estado Ok Quiero aquí que le pongamos Hoy vamos a ponerle Voy a poner Benito Pero creo que mejor no Vamos a ponerle Camilo Y de valor Le vamos a poner Un Hermosísimo 630 Y en estado Le vamos a dar Un 1 Listo Entonces vean Respuesta Obviamente si no va a traer ningún yes Esto no puedes imprimir ningún yes Porque te va a crear un error Entonces Lo ejecutamos Nos da el 200 Que es lo que esperamos Fuerden 200 es Bueno Vamos a ver aquí en la página Si ven ahorita nos quedamos hasta Carla de Colombia Ven Ya está Camilo Les repito Parece sencillo Pero ya estamos agregando datos Una base Datos Una base de datos Que va a estar en internet Siguiendo esta misma lógica Copiamos esto Y ya nos vamos a poner La opción de Editar Que es Edit Tenemos que pasarle También ahora si el ID Y nuestro ID va a ser ¿Cuál fue el último que creamos? El ID es el 5 ID 5 Vean Este es un simple diccionario También Si no tienes idea De que Cómo se crea un diccionario Tengo todo Un curso De 37 videos En el cual puedes ver Bueno Puedes aprender Todo lo referente A Python Lo pongo después Ahí como tiene etiquetas Tiene nombre No importa Cómo lo mandes Pero me gusta mandarlo Todo en orden Y en lugar de Camilo Se va a llamar ¿Cómo se puede leer Benito? Ok En México le suena albúr inmediatamente Benito Si quieren cambiar Lo pueden cambiar Lo que ustedes quieran 890 Y el valor va a ser 2 Ok Perfecto Tuvimos un 200 Acuérdense 200 es bueno Tenemos el get Y bueno En el ID 5 Le mandamos el Benito Y Todo está correcto Perfecto Así es como se ve Desde la propia página Ahora vamos a hacer esto mismo Pero déjenme subirlo a internet Y Para que Para que ustedes puedan ver Con qué van a poder jugar Ustedes más adelante Tengo un segundo Listo Ya subí los archivos Ahora nada Temos que cambiar Aquí Bueno Cuando quieran utilizar Tienen que utilizar La dirección De www.pickercom.com Diagonal WS Y en bajo Py Py Diagonal Wspy.php Aquí es donde yo subí Este Ehm Webservice Ehm WebService Ehm Es algo raro esto Ehm Listo Ok Vamos a hacer las pruebas Entonces lo primero que tenemos que hacer es Ir a ver que esté configurado bien Listo Como ven No marcan ningún error Si pusieran cualquier otra cosa Diría que no existe Pero Ya está Bien De hecho Desde aquí ustedes podrían empezar a mandar Eh bueno Solicitar opciones Igual que antes Le puedo decir Opción Es igual a Get ¿Será que? Bien Me está gustando aquí Opción Get Ah no me está gustando Opción Es igual a Get Ok Está marcando un error Déjame ver que tiene esto Listo Ya encontré el error Lo que pasaba es que no había creado En mi base de datos En internet En mi hosting Vaya estaba la base de datos Pero no estaba en la tabla creada Entonces parece que ya está creado Vamos a dar a reload Y listo Ya nos da un hermoso null ¿Esto por qué pasa? Pues porque no tenemos nada en nuestra base de datos Entonces vamos a hacer la primera prueba Vamos a dar desde aquí Un post Y le vamos a decir Que ¿Qué será? Un nombre Es igual a México Recuerden Cuando estén probando esto Pongan su nombre Y pongan donde nos visitan Para saber Con quién estamos hablando Y le vamos a dar Un ¿Qué les gusta? Un valor Es igual a 999 Y el estado Y el estado Es igual a 1 Estado Listo Listo Agregado con éxito Déjame darle a reload Get ¿Vean qué cosa son hermosas? Y le pongo que Listo Entonces vean Podrá parecer sencillo Pero ya estamos hablando Con una base de datos A través de un Web service Que ya está en internet Esto ya está corriendo en internet De hecho Tú lo puedes probar desde tu computadora En este momento Y ya vas a poder ver aquí Datos Entonces Tampoco no está padre Lo que estamos haciendo Ok Ahora vamos de nuevo a Python Y vamos a crear otro programa Vamos a darle A que se llama Foco2 A ver Porque le estoy llamando Foco2 Ok Vamos a copiar este ¿Cuál es la dirección? Ahora es HTTP Dos puntos Diagonal Diagonal www.icrecon.com Diagonal Ws-py Guión W Bueno Webservice-py.php ¿Por qué? Porque fue donde lo pusimos Es la única razón por la cual está ahí Y desde aquí ya podemos hacer La función del Get Está más grande Listo Bien Y estamos trayendo Con nuestro archivo de Python Un JSON Que viene De los datos contenidos En una base de datos Que está en internet Y los estamos solicitando A través De un web service ¿También no le va a dar mucha lógica a esto? Crean Estamos ya hablando con internet Con esto ustedes ya pueden hacer programas Para comunicarse con sus compañeros Amigos Colegas Algo más interesante Tienes proyectos en Raspberry En Arduino En Arduino no tanto Porque esa es la computadora Yo digo más bien como tipo Raspberry Que lo puedo hacer con Arduino Pero bueno Néstor es una Computadora intermedia Con Raspberry Ya podrías poner una Raspberry En cualquier parte del mundo Que tuviera internet Y con esto Ya podrían Este Con Ya podrías Tú Controlar Ventiladores Puertas Cámaras Brazos robots Robots completos Lo que tú quieras Todo desde internet Te digo No te suena mucho Probablemente tu computadora Este servidor está en internet Y lo puedes estar consumiendo ya Y aguarte Tenemos Las tres opciones Que es el Get El Post Y el Edit Pero debes trabajar con el Edit Entonces los voy a dejar aquí Para que los tengan Listo Ok ¿Cómo trabajamos con este? Porque vaya Hasta este momento No tiene mucho sentido tampoco La segunda aquí Es controlar Los focos de tu casa Un foco en específico Que está conectado A una Raspberry ¿Cómo lo harías? Vamos a Vamos a crear un nuevo Vamos a creerlo desde aquí ahora Porque tenemos nuestra interfaz aquí Y vamos a darle en opción En Post Vamos a decirle Post Nombre Vamos a crear un foco El valor del foco Va a ser Uno Ven Estoy poniendo valor Porque tal vez Tu foco Te permitirá darle un valor Que vaya desde el cero Hasta el mil Dependiendo de la intensidad Sale 500 para que ves Y el estado Podría ser uno Cero Y ya se ha prendido Apagado Esto no tiene Vaya Esto ya depende De como tú lo quieras utilizar Entonces Lo ejecuto Está bien Acuérdense 200 es el bueno Cualquier cosa que no sea 200 Es malo En este caso 200 es bueno Salvo Hago este Y bueno Ya tengo aquí El valor del foco De hecho Si tú quieres iterar Entre esto Le podemos decirle For Datos In Si era dato In Respuesta Punto Json Voy a comentar esto Yo tenía que guardar En otro lado Realmente Entonces Voy a decirle Que los datos Están en Dispuesta.json Y aquí vamos a hacer Para cada dato En datos Esto está en un json Y vamos a decirle Print Dato Estoy seguro de que nada Voy a imprimir un 1 y un 2 Vamos a ver si es cierto Si Nada más imprime un hermoso 1 Y un hermoso 2 Déjenme comentar esto Y por qué pasa esto Porque está agarrando El dato externo Así que está diciendo Este es 1 Y este es 2 Entonces podemos decir Dato 1 Entonces para hacer esto Tengo que decirle Que de aquí Saque el Items Solo para que nos muestre Que es lo que tenemos Entonces tenemos Aquí ya tenemos el 1 El 2 Listo Y es un poco Más libre esto Si en lugar Es solo un chorizote Ya tenemos aquí esto Ok Entonces ven Ya tenemos aquí El json Que bueno De hecho aquí Es un diccionario Si quieren decirle Que tipo es Vamos a decirle Print Type Ah de hecho es una tupla Porque se bajaron Todas de aquí Pero bueno Acuérdense Tengo un video En el cual explicamos Cómo hace todo esto Esto nada más Para fines demostrativos Les voy a enseñar Cómo jalar esto Ok Y ok Esta es la url Ya tenemos los datos Dejen comentar esto Para no mezclar todo con todo Y vamos a crear uno nuevo Que es datos Esto va a ser para limpiar nada más Esto va a ser un ciclo Y esto va a ser un ciclo Para que vean Interesante esto Anden cuenta que ustedes Quieren controlar un foco Como les digo en su casa Donde quiera que sea Que esté el foco Entonces Necesitamos este Este podría estar afuera ¿Por qué? Porque se nunca va a cambiar Entonces Necesitamos Que La respuesta Son los parámetros Ya tenemos todo esto Y podríamos tal vez Si quieren evaluar Si la respuesta está bien o mal Vamos a decirle If La respuesta Punto Status Codes Lo que les digo que El 200 es bueno Entonces cualquier cosa Que no sea 200 Es un error Entonces tenemos que decir Vamos a verle Vamos a ver A ser realmente Raze Y Sería un API error Les digo Que es un web service Vaya Realmente se maneja Como un API O aunque sea un API Es un web service Son temas Que ahorita No quiero tocar Entonces Como hacemos esto Le decimos que Get Tasks No me quiero confundir No me voy a decir Que es Print Error en la Bueno Web service Para Vamos a decirle Que es una Pseudo API Es un término Muchísimo más complejo Que esto Entonces Nada más Lo quiero poner Ok entonces Si el resultado Nos da Cualquier cosa Que no sea 200 Quiere decir Que es un error Recuerden 200 es un número Esperado en la respuesta Ok Entonces vamos a meter Lo que llega a la respuesta En un JSON Serían los datos Es igual a La respuesta Punto JSON Ok Tenemos aquí Y le vamos a decir Print En el 2 Tenemos un foco Entonces podemos decir El Y le podemos decir El valor En este caso Sería datos Estaba en el Número 2 2 Y se llamaba Nombre Sería el Foco Con Valor Eso para el primero Me ha salido un poco Más leíble Entonces el foco Con valor Que les podemos poner Entonces sería Igual Datos Entonces aquí en lugar De nombre Sería Con valor Que viene de Valor Por supuesto Lo que se acuesto Es lo que tiene El JSON Si ven Son las etiquetas Que sería Nombre Sería foco Valor Y el primero 500 Y el otro Es el Estado Entonces en el Estado Sería El Con el valor Está Entonces vamos a decirle Que está Si está prendido O no No quiero que salte De línea Tengo que decir Que el Ent Simplemente Lo que sea El enter Entonces vamos a decirle Que if Datos Punto Nombre Estable 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 Es igual Igual a cero Entonces Print Apagado Es decir Si ese Valor De foco Tiene su Estado Apagado Es decir Que si tiene cero Va a estar apagado Y si no Else Print Tendido Ok Quiero que al final No lo haga tan rápido Voy a enseñar Que hace ahorita ¿Qué está haciendo mal? Dice una vez De hecho Voy a borrar todo esto Ok 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 Se lo hizo una vez Bien Se lo hizo una vez Bien Ok El foco con valor Está Prendido Ok Lo hizo una vez bien Y Está haciendo algo mal Después No está haciendo esto La línea 12 Datos de respuesta Que resto Aquí adentro No creo Ah Es que tiene el mismo nombre Entonces iría Datos No puedo llamarle datos Otra vez Entonces vamos a ver Parámetros 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 Y parámetros Ok Estoy viendo Voy a hacer una yota Y otra vez Yo no quiero esto Quiero que se vea un poco más bonito Quiero que sea en la sola línea Entonces para hacer eso Quiero decir que Cada quien entra al ciclo Borre todo lo que hay antes Eso se hace con System Y le doy el CLS Y aparte al final Tiene un tiempo dormido Para que El archiver Se puede llegar a trabar Puede decir que Se duerma Por 0.2 Ah Tengo que importar Mis librerías Esto está en From OS Import System Y From Time Import Slip Ok Esto se ve bien Ok Está haciéndolo También Muy rápido Le voy a dar un poco más de Tiempo Un segundo Está bien Entonces bien Cada segundo Está comprobando Cómo está el foco Entonces El foco Con valor 500 Está Prendido Yo sé que no suena Nada interesante Pero no vamos a ver Qué pasa Si lo hacemos Desde De hecho Vamos a cerrar Todo esto Si vean Ya puedo detener esto No pasa nada Porque ya estamos Trabajando en internet Acuérdense La dirección ya está Trabajando aquí Les recomiendo Que lo hagan Realmente lo configuren Porque la única manera De aprender Esto es haciéndolo Créanme El hecho de que Ustedes vean Este video No le estoy enseñando No se les va a quedar En una semana Ya se lo olvidaron Entonces realmente Hagan los ejercicios Entonces vamos a hacer esto Desde acá Entonces bueno Ahorita está prendido Y le vamos a decir Y le vamos a decir En nuestro Picklecon.com Diagonal Entonces vamos a decirle Que es el Edit Opción Es igual a Edit Y tenemos Y tenemos que Darle los valores Que sería Nombre Es igual a Foco Valor Es igual a Número de 400 Y Estado Es igual Vamos a apagar Sería el cero Y es en el ID 2 En down center Fíjense aquí En lo que se pasó Comprendido Si lo cambió Pero no me hizo el cambio De hecho Vean Ya dice 400 900 Ok Lo está cambiando Nada más El estado No me está Respetando ¿Qué está haciendo Esto? Si Datos Estados Igual a Dos Apagados Y no Prendido No me lo estoy usando con esto Déjame parar esto Ok Entonces decimos Que si el estado Es igual a Cero Ok El estado Está haciendo Cero ¿Por qué no lo está Haciendo? Ok Siempre le pone Prendido Ok Déjame ver Que está haciendo Esto raro Porque el valor Ya está en ceros Que diga El estado Ya está en ceros Si Segundo El estado Es igual a cero A ver A ver Print ¿Qué es lo que está Haciendo esta cosa? Datos De hecho De hecho Está leyendo Que es cero De hecho está leyendo que es cero De hecho está leyendo que es cero Ah, es que estoy manejando un string, claro Ok, ya viste lo que estoy diciendo Bien, es la importancia de conocer para qué sirve esto de type Y cómo evaluar este tipo de errores Es un error mío Ok, entonces voy a compararlo contra un string Claro que también podrían pasarlo a un entero si quisieran Y está apagado Ok, va de nuevo, de acuerdo que no pasa nada Entonces lo vamos a decir aquí en De acuerdo que quieren prender su foco Que está en otro continente A 100 kilómetros O exactamente enfrente de ustedes ¿Qué es lo que tenían que hacer? Simplemente tenían que darle Estado es igual a 1 Listo, ya está prendido Les digo, pareciera que es poco lo que logramos Pero créanme Ya con esto ustedes pueden crear O pueden controlar De manera remota A través de internet Cualquier dispositivo Claro, tienen que crear ustedes Sus bases de datos Tienen que crear lo que son sus interfaces Tienen que crear lo que son sus programas Por ejemplo, aquí en Python Podrían crear un igual No tenemos switch en Python Como lo tenemos en PHP Pero tenemos equivalencias Entonces ustedes podrían crear ya Programas mucho más interesantes Con más herramientas Pero esta es la base Para comunicarnos con Python Con bases de datos Que están en internet A través de web service Que creamos con PHP Espero les guste Porque yo realmente Cuando lo hice me sentí Vaya Sentí que ya puedo hacer Cosas más interesantes Para mi portafolio Y acuérdense El objetivo de esto Es crear portafolios Con los cuales podamos hacer proyectos Para que nos puedan contratar Una gran empresa Perfecto Dicho esto Hasta que dejo el video de hoy Posiblemente voy a crear Con un compañero Lino De Veracruz Voy a crear un proyecto De hecho estamos creando un proyecto Con el cual Vamos a interactuar Con programas Que yo voy a hacer Y con la electrónica Que él va a estar haciendo Por su lado Y ya van a poder ver esto Ya de manera un poco más interesante Porque créanme Puedo ver su cara de Y luego ¿Esto de qué me sirve? Señores Estamos trabajando con bases de datos Que están en internet De hecho tú ya puedes manejar con ello De hecho me gustaría ver Qué es lo que hacen ustedes con ello Vean Les puse estos datos Porque ustedes ya pueden agarrarlos Ya pueden tener un ID Un nombre Pueden poner lo que ustedes quieran Un valor Un estado Y un tiempo Entonces Con estos valores Ya pueden ustedes usarlos Como quieran Y ya está creado El web service Entonces si no tienes acceso A un servidor en internet Para hacer pruebas Aquí está el mío Tienes estos valores Lo que tienes que hacer es Mandarlo Y llamar Como decimos aquí Nosotros Adiós Adiós